Bueno, vamos a hablar del Reino Unido, porque esto se está silenciando por la mayoría de medios, y los que hablan de ello, pues hablan de la ultraderecha, ¿no? Y es que el Reino Unido está sumido ahora mismo en una ola de disturbios sin precedentes, que tiene su origen en una chispa que ha saltado, y os voy a contar ahora en qué, por si no os habéis enterado, el Reino Unido está ardiendo, porque hace como una semana, un señor de tez oscura se metió en un taller de niños y apuñaló y mató a tres niñas, ¿vale? Entonces, se está hablando mucho de los bulos, de la extrema derecha, etcétera, porque este señor no era inmigrante, había nacido en Reino Unido, pero era un inmigrante de segunda generación, es decir, sus padres eran ruandeses, y sí eran inmigrantes, ¿vale? Entonces, esto, si hubiera sido un caso aislado, ¿vale? Seguramente no hubiera pasado nada, pero ha sido la mecha que ha hecho estallar todo por los aires, porque el Reino Unido llevaba un año o más, llevaba muchos años, pero en el último año ha habido una ola de apuñalamientos brutal por parte, de esta vez sí, inmigrantes, y en muchos casos, en la mayoría, de origen magrebí, que ha hecho estallar todo por los aires. Es que esto no lo pudo esconder ni televisión española. Mira, esta noticia es del 30 de enero de 2024. Ola de apuñalamientos en Reino Unido. Esto es televisión española, ¿eh? Lo que pasa es que no te dicen la nacionalidad, claro. Montones de ropa frente al Parlamento de Westminster. Representan a las víctimas, la mayoría adolescentes, de los apuñalamientos en este país. Entre ellas, el hijo de Jamie Hughes, asesinado con 19 años. Aquí se ven las puñaladas que recibió y estas son las zapatillas con las que huía de sus atacantes. La cifra de víctimas de arma blanca ha ido aumentando de forma constante durante las últimas décadas. 247 personas fueron asesinadas apuñaladas entre junio de 2022 y junio... 247 personas. ...junio de 2023. Son los últimos datos registrados. Y se produjeron más de 50.000 delitos relacionados con objetos punzantes. Por eso, el gobierno acaba de anunciar que en septiembre prohibirá la fabricación, la venta y la posesión de machetes, o lo que aquí llaman... Vamos, la solución. La solución, prohibir la... Prohibir la fabricación de machetes. Claro, porque nadie tiene un cuchillo en su puta casa, ¿no? Entonces tú prohibes la fabricación de machetes. Claro, aquí en esta noticia de televisión espantosa, no te dicen la nacionalidad. Pero ¿quién cojones usa machetes? Decidme, ¿quiénes son los únicos que usan machete? Aquí, para agredir. Creo que la respuesta la sabe todo el mundo, ¿vale? El actor Idris Elba es la cara visible de esta iniciativa ciudadana contra las armas blancas. ¿Pero cómo que las armas blancas? Me habían dicho que el problema eran las armas de fuego. ¿No os acordáis que siempre dicen que la posesión de armas de fuego es el problema porque aumenta la criminalidad? Ahora resulta que las armas blancas también, a veces que el problema, el problema es el que es, ¿vale? Por eso yo siempre defiendo la posesión de armas. Porque el problema no son las armas blancas. Porque si alguien quiere matar, va a matar teniendo una pistola o teniendo un cuchillo. O sea, ahora te pones en contra de la posesión de armas blancas. O sea, ¿en serio? O sea, nadie tiene una... Todo el mundo en este puto mundo tiene un puto cuchillo en su casa. O sea, ¿cómo vas a hacer una campaña en contra de las armas blancas? Es que es acojonante. Bueno, pues la ola de disturbios en Reino Unido es absolutamente brutal. Es que la policía en Reino Unido, como se dice en mi pueblo, tiene un jinque. Es brutal, ¿eh? Es brutal todo. Pero claro, la culpa es de la extrema derecha. Como ya sabéis, siempre la culpa es de la extrema derecha. Pero no te cuentan eso. Que llevan 19 apuñalamientos en lo que va de año. 19 apuñalamientos. Niñas violadas. Mujeres violadas. Y esto ha sido la mecha que ha hecho saltar todo por los aires. En Irlanda igual. A mí lo que me extraña es que en Francia no pase esto. O sea, en Francia que ha sido muchísimo peor. Y en Francia, sin embargo, gana quien ha ganado. Es que es acojonante. Mira, el otro día vi una noticia. Esta. El caso de una mafia pakistaní que violaba a niñas en Reino Unido y se ocultaba tras el manta del racismo. Resulta que había una mafia en el Reino Unido, de pakistaníes, que violaban niñas, la policía lo conocía, lo sabía, y lo ocultaba para no ser tachado de racistas. O sea, dejaban que las niñas fueran violinizadas. Que las niñas fueran torturadas para que no les acusaran de racistas. Es que estamos en ese punto. Estamos en ese punto. Entonces, claro, la gente ya... Es que la gente va... Ha reventado, tío. Es que la gente ya está hasta los cojones. Entonces, ¿qué lo quieres atribuir a la extrema derecha? Pues atribuyele a la extrema derecha. Llámalo como quiera. Entonces ha salido aquí el payaso este, el nuevo primer ministro, anunciando mano dura contra la extrema derecha. O sea, no habéis anunciado nunca mano dura contra la inmigración ilegal y contra la violencia de la inmigración ilegal. Anunciáis mano dura contra eso que llamáis extrema derecha. Que valientes, ¿no? Nos acorralará. Imagínate que dice eso sobre los racializades del machete. Acorralaré a los racializades del machete. Eso no lo va a decir nunca. No, vas contra la extrema derecha. Pero ¿sabes por qué van contra esa extrema derecha? Porque saben que no existe. Saben que es residual. Saben que son cuatro. Por eso se atreven a decir y a ser tan gallitos contra eso que llaman extrema derecha. Es igual que cuando Biden dijo que el problema en el mundo era el supremacismo blanco. Macron también dijo que el problema era la extrema derecha. Pero es que ya nos tratan de gilipollas. O sea, yo todavía no he visto violinizaciones ni machetes. Por parte de esa extrema derecha. Siempre las veo por parte de los mismos. Siempre por parte de los mismos. Y te salen a decir que la culpa es de la extrema derecha. Si respondes, la culpa es de la extrema derecha. Si quieres echar a los inmigrantes ilegales, la culpa es de la extrema derecha. O sea, yo es que lo que siempre digo, yo estoy deseando, estoy deseando, y esto va a sonar fatal, pero me da igual, de que pille uno de estos de Tez Oscura, que vienen de África, de que pillen a la hija de un gobernante progre. Y le hagan de todo. Ese día va a cambiar. Ese día van a cambiar las cosas. ¿Os acordáis cuando el pony de Ursula von der Pony? Cuando Ursula von der Leyen quería hacer una ley para evitar la caza del lobo, porque había que proteger al lobo, etc. ¿Qué pasó? Que un lobo se comió su pony. Y entonces ya salió y desapareció. Hasta que no le toquen a ellos, hasta que un tipo de estos no destroce a la hija de un gobernante progre, no van a cambiar las cosas. ¿Estoy claro? Mira, aquí tenemos otro caso aislado, ¿no? Un joven de 14 años atacado con un machete por un grupo de salvajes al salir de la escuela. En Inglaterra, ¿eh? Claro, no lo voy a poner entero porque nos lo van a quitar, pero aquí... Se ve cómo van ahí todos los pelos brócoli. Claro, es que esto no ha sido por el caso de las tres niñas. Es que el caso de las tres niñas ha sido la mecha que ha encendido todo y ha volado todo por los aires. Aquí, esto es en los disturbios de estos días. Aquí un simpático inmigrante prendiendo fuego a un autobús. Este no es de extrema derecha, ¿eh? Otro, mira, otro pelo brócoli prendiendo fuego a un autobús. Pero claro, solo es la extrema derecha. Es la extrema derecha la que está causando esto. A pesar de que hay batallas campales entre esa extrema derecha y toda África que está metida en el Reino Unido. Es que en el Reino Unido hay cuatro millones de musulmanes. Cuatro millones. Es que hay algunas regiones donde gobierna la Sharia, tío. Es que claro, la gente ya está hasta los cojones que está harta. ¿Qué se esperaban? Es que yo no sé qué se esperaban. Que íbamos a estar aguantando siempre y a resignarnos a aguantar machetazos, navajazos, violinización, etc. Hombre. Claro, es que lleva mucho tiempo pasando, pero se estaba silenciando. En España, también está pasando. El otro día, en España, una manada de magrebías violaron a una niña. El otro día. Hace cuatro días. Y está todo el mundo callado. Todo el mundo callado cuando aquí se montó el notición del año con la manada de Pamplona que encima te herita con ese caso. Te herita con ese caso. Con lo de la manada de Pamplona. Creo que todos opinamos lo mismo. Y se montó aquí, vamos, la noticia del año. La manada de Pamplona. Están 15 años en prisión esos chicos. Y sin embargo, cuando son morenitos con el perro rizadito, un cursito. Un cursito. Como la chica esta de Málaga, la que intentaron agredir. En la calle está. Como el que le pegó de batazos a David en gata de gorgos hasta que lo mató. En la calle está. Todos. Eso no importa. Aquí, antes de hacer la noticia, tú tienes que mirar de qué color tiene la piel el asesino. Hay una escala de marrones y tú ves el color de piel. Si es clarito, lo ocultamos un ratito. Si es morenito, aquí no hay delito. Es así. Así funciona. En la playa de Valencia, exactamente. En la playa de Valencia fue. Y la intentaron ahogar, de hecho, a la chica. Bueno, pues ya está. Es que esto es así. Hasta que estalle todo por los aires. Y lo raro es que todavía no haya ocurrido una desgracia mayor, ¿eh? Sí, sí. Como el meme de padres de familias, ¿eh? Sí, saca la tira. Venga, a ver el color de piel que tiene. En fin. Bueno, pues esto es lo que está pasando en Reino Unido. En Reino Unido va a ir a peor. Va a ir a peor. Bueno, a menos que se le ocurra sacar al ejército. Pero yo creo que... Yo sinceramente que no sé qué esperan metiendo aquí a Media África. De verdad. No sé cuál es la... El objetivo... Bueno, lo conté el otro día. El objetivo es simplemente eso. El crear una ola de rechazo hacia los inmigrantes para justificar leyes que repriman a la sociedad. Ese creo que es el objetivo. Al igual que pasa con los LGTBI, con el machismo, feminismo, etc. Y destruir Europa. Es que la destrucción de Europa... Es que Europa ya es un... Es que Europa ya no es nada, tío. Europa es una auténtica basura de... De infecta, llena de multiculturalismo violento y auténtica mierda. O sea, es que Europa va abocada a la destrucción. Pero totalmente. O sea, hasta Donald Trump lo dice. Dice, si en Europa están perdidos. Están perdidos. Europa ya no tiene ningún remedio. O sea, se lo han cargado. Entre todos se han cargado. Entre el cambio... Y queremos ser los más guays de todo, ¿no? El cambio climático. Muy feministas. Muy LGTBI-Friendly. Muy inclusivos. Muy multiraciales. Y estamos destruyéndolo. Y todo eso tiene un nombre. Se llama Úrsula von der Leyen. Úrsula von der Leyen. Que es el mismísimo demonio. Es el mismísimo demonio. Que esa mujer... Yo para mí le espera... O sea, le desearía un destino igual que el de Nicolás Maduro. ¿Y quién es Úrsula von der Leyen? ¿Del Partido Popular? ¿Del Partido Popular? Pues es que lo llevo diciendo muchas veces. Que es que el Partido Popular es mucho peor que los socialistas. Y venga a votar. Y venga a votar al PP. Y venga a votar. Pues ya está. Los que estáis votando al PP... Estáis votando esto. Eso lo tenéis que tener claro. Lo que pasa es que no les entra la cabeza. No les entra la cabeza. El PP es cómplice de todo esto. Es cómplice no. Es que son los que están causando todo esto. Es que es mucho peor. Es que es mucho peor. Es que Úrsula von der Leyen es del Partido Popular. Es que tiene una foto que se hizo el otro día con Feijó. Es que si gobierna algún día Feijó, en tema de inmigración no va a cambiar absolutamente nada. De hecho va a ir a peor. Porque él es el que ha votado regularizar a 500.000 inmigrantes junto a Pedro Sánchez. Pero el problema es la extrema derecha. La que lleva avisando muchos años de que esto iba a pasar. Pues nada, señores. A disfrutar de lo votado. Es lo que hay.